¿Cómo estás linda y más linda esta noche, Mariú? ¿Cómo estás linda y más linda esta noche, Mariú? ¿Cómo estás linda y más linda esta noche, Mariú? ¿Qué es mi vida tuya sin luz? Ojos en llama al centellear, de amor es puro ante brillar. Dime qué ilusiones serán, las que juntos nos llevarán. No sufro más estando tú. Háblame de amores, Mariú. Como una linda hechicera, sirena eres tú. Así se pierde quien mira tus ojos de azul. ¿Y qué me importa que el mundo se burle de mí? Si en el abismo profundo yo estoy junto a ti. Háblame de amores, Mariú. ¿Cómo estás linda y más linda esta noche, Mariú? No sufro más estando tú. Háblame de amores, Mariú. ¿Cómo estás linda y más linda esta noche? ¿Cómo estás linda y más linda esta noche? Gracias.